Te cambia el micrófono con este niño, que no se que lo apagaste, todo lo que dijiste no se escuchó, dale de cero Sabe que te pago, ¿verdad? Dale, vuelvo y reitero, dale De varios días, este es un programa, hasta hoy, Vaquero, el cantante de los raperos Ha estado en las redes sociales muy activo, tuiteando, también subiendo fotos a Instagram En su natal, San Pedro de Macorís, el hombre en su tiempo libre, ahora Melvin, le está dedicando mucho tiempo a su pueblo Ha estado en puestas de circulación de libros, ha estado en eventos culturales, en reuniones con este muchacho El síndico de allá de San Pedro, también lo hemos visto muy activo con la defensa civil Entonces, eso me llenó de inquietud y me dio la curiosidad de saber si Vaquero o Melvin Está teniendo algún tipo de insinuaciones políticas De poder ser, que te digo, un representante en el Congreso por San Pedro de Macorís O un regidor, o un diputado, o un senador Pero sí estamos viendo a Vaquero haciendo como un trabajo social Y él lo está exponiendo, que anteriormente él no lo hacía No sé qué tú piensas de eso Bueno, tú sabes que, difiero de mi hermano Santiago eso en una parte Porque tú sabes que a Manuel Vaquero se le estaba preparando una marcha Quizás él está tratando de darle una galleta sin mano No A quienes estaban en su contra No, 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 no Es que para tú dejar de cantar No, 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 porque lo que, la gente de la marcha, doctor Eso es algo de sectorial, dos o tres personas que están en eso Con una mala intención Un corrito, pase daño Malintencionado, pero Eso era pase daño Lo que estoy viendo es un trabajo de Vaquero a nivel de imagen Mostrando liderazgo ¿Verdad? A nivel de su pueblo Porque para nadie es su secreto Que luego de Cano y unos cuantos peloteros Vaquero es la figura Más reconocida en el país Bueno, hasta por encima de Cano Claro, porque Cano tú sabes que está Hasta por encima de Cano Vaquero es la figura más reconocida Yo entiendo lo mismo A nivel de San Pedro Macorís Yo creo que sí El macorizano más famoso es él Ahora mismo Yo creo que sí Yo creo que sí Estoy de acuerdo contigo Entonces Hay como, perdón que te interrumpa Hay un sentimiento de orgullo con Vaquero Como lo había con Sammy Sosa En aquellos tiempos Mira La gente loca con Vaquero en San Pedro Mira, y tú sabes que vivimos en un país Que la sociedad Si tú caes preso siendo inocente o no Usted nada más por caer preso Tú una lacra Y él Salió como un héroe Salió como un héroe Y el pueblo lo acogió Y vivió ese momento difícil junto a él Y le está demostrando ese cariño que le tiene De una manera sincera Y estoy de acuerdo contigo Muy de acuerdo Estamos viendo Un Vaquero mostrándose Como un líder Estamos aquí en la defensa civil Viene, tuitee Resolviendo Estamos aquí en la puesta de circulación De un libro De un periodista de allá El hombre está en primera fila ahí Reunión con el síndico Abrazo en los barrios Abrazando a los niños La vaina Con moco Un cara a cara Un cara a cara Un cara a cara Entonces ¿Los niños con qué? Con moco Eso A mí me ha llamado la atención Y estoy diciendo Acá Vaquero está allanando un camino Político Hay que ver Está pensando en política Porque él puede Porque un ciudadano dominicano Tiene cédula Le sale ¿Eh? En caso de que sea así Sería la primera vez Que se ve la historia Un urbano Un urbano Y Pablo No, no, no Porque Pablo no es artista Pablo es un activista O es un activista urbano Ok Pero sería interesante esto Eh Eh Me gustaría Si fuera Si fuera Si fuera posible Me gustaría Sería interesante Eh Sería algo Que también incentivaría A otros líderes Claro Por ejemplo Lapien lo mina Fácilmente Sale regidor Una diputación no Lo mina ya está diputado Diputado Claro Fácilmente Claro Claro ¿Eh? ¿Y tú el capotillo? ¿De calle? Preso No, de calle De calle ¿Tú el capotillo? ¿Tú estás? De calle ¿Te conoces mucho? Claro ¿A dónde, Santiago? Bueno, está bien Brooklyn es más conocido que tú Está bien ¿Y para qué tenemos las redes? Brooklyn ha caído más preso ¿Para qué tenemos las redes? Es verdad Pero estamos desvirtuando el tema ¿Le sale a Vaquero Su diputación? No, no Eso es La vaina de Melvin Todo esto que hemos visto en las redes Ajá Es allanando el camino Porque tiene un cachovi Que un El hombre es un vaina Un estratega Un estratega El cachovi Y en cierto A Vaquero no se le haría difícil Porque el pueblo lo conoce allá en San Pedro Y confía en él Y es una figura que cae bien Allá en San Pedro Y en realidad Como decíamos Es la figura más representativa Que siempre le he criticado eso a Villano San Que decía Hermano Tú eres un Un representante de San Pedro Nadie sabe Y realmente no se le ve como ese amor del pueblo Hacia él No, no No es querido allá No, no es querido No, no Si no No se le ve el liderazgo No, no lo hacen su coro Él es querido Pero que quizá muchas personas desconocen Que él es de San Pedro Porque él no es querido De artistas urbanos De San Pedro Macorí Uno piensa en Máscara Que con Ana Herrá Y no piensa en Villano Es verdad Mamacilla Y tú no piensas en Villano Y dice Ana Herrá El otro hombre de allá Uno piensa hasta más En DJ Topo La máscara Ya tengo el mismo villano O el flaco loco Y el flaco loco también Y esto de Si va a que no haya sido un ejemplo De De ¿Verdad? De tocar eso De baila De que política Bombón Le impregnó parte de eso A él Tengo conocimiento Desde el año 2005 2006 Porque Bombón siempre ha dicho Mi compadre Miguel Ángel Tavera De que Una de las formas De uno poder mejorar Su comunidad Es Llegando ahí Ahí Llegando a político Claro Porque nosotros no tenemos Los recursos y los millones Y que para arreglar el mundo Tú siendo representante Representante Representando Sí Usted que puede Poder resolver problemas Eso es así No dándole espalda Eso es verdad Ni criticando De acuerdo contigo Así que ya lo saben Señores Vaquerón Diputado Vaquerón Diputado De acuerdo con ti No 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 ¡Gracias!